qué onda muchas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo desde el estadio jucatelán mucha mayor estamos en el encuentro de vuelta entre alianza y locales de la gente disfrutando con el diego como les decía muchas agresos eran unos suscriptores vamos contra lo que ellos de platense hoy es el partido de vuelta y sólo espero que este partido sea diferente mucho mayor porque el partido dice ahí como que ahora 2-0 2-0 y una de las semis de una eso este le comentaba también hay mucha mayor de que si queremos pasar a semifinales que cambiar el modo de juego a más porque en el partido anterior nada de luz se le dio al equipo en el sector de la cancha con sólo la exclusión que tenemos con varios trabajos importante y pues ahora pues jugar como se debe la verdad para pasar a la semifinal a la semifinal y que pues sí como los de cambio el modo de juego tenemos la baja de mario gonzález pero está siria que puede que hay que darle la oportunidad y pues no está lo presionando en el sentido porque acorde que tiene de estar inactivo o sea siempre el titular lo ha sido mario pero tenemos la confianza para que sirvian haga el mejor el mejor partido así es así que el resultado para mucho mayor pasamos ganamos 3 a 3 a 1 3 1 y digo que ganamos 3 a 0 sin cambiamos de juego porque si yo que está yuca esto está muy muy difícil pero si le vamos a dar vamos a darle con la intro alianza 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 hay otra cosa también hay que destacar es que ahora se les se acordaron la afición de que alianza jugaba en el superclap porque creo que viene más gente cosa que no no lo consideramos bueno porque sólo cuando son partidos importantes vienen pero si ya hay un buen número de aficionados ahorita y pues todo apoyo es bienvenido para el equipo ahora bueno señores estamos en nuestra casa aquí el resultado de puertos de final estamos con salvos cuántos quedamos 2 a 0 primeramente dios que alianza tiene que mejorar el partido sacante estuvo pésimo pero por las condiciones de la cancha pero nosotros aliancistas confiamos que hoy les pegamos 2 a 0 si no son 3 y don sánchez que dice 3 a 1 en nuestra cancha ya jugamos en un potrero hoy nuestros jugadores tienen que poner lo que pone la gallina huevos para poder salir adelante así que todos estamos confiando aquí los salvos porque vamos a semifinales señores así que aquí estamos en nuestra casa junto con los salvos y el seguidor es de ustedes estamos siempre viendo los de youtube y estamos suscríbanse más a la página de muchas gracias estamos con todo gracias gracias bueno señores así se presenta el cuadro algo vamos con cibrián señores qué onda qué onda ahí estamos ahí vamos con jonathan jiménez vamos con jonathan jiménez vamos como jacobo dejémonos de faja que jacobo se la ha rifado el man está bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! Vamos a cheque, le va a dar la joya, la joya señores. Vamos a ver aquí también a la cabrita infartable. On fire cabra. Bueno vamos colombianos, vamos colombianos, con huevos cabrón. Bueno vamos con todo. Esa es la alineación que presenta los salvos de la alianza para este partido señores. ¡Alianza! 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 Para salir campeones hay que ponerme a huevos, huevos, sudar la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero. Música Música Empieza primer tiempo muchas. Música 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 no puede ser a maría para el cap y más como la vista de verdad que sí pero es la primera que está haciendo ahorita más a la trifulca y que pasó muy mala hay que hablar lo que es jugador de platense número 4 con todo a huevo con mal intención aquí en el tobillo él es el que se está viene le responde pues este huevo y se dijo ahí que vamos a salir campeones no tengo duda alianza es un sentimiento que se lleva en el corazón yo daría toda mi vida por ser campeón vamos al voz vamos al voz vamos al voz vamos a correr los pocos y a través de la duda porque que vamos a salir campeones no tengo duda alianza es un sentimiento a los pueblos por favor a los pueblos por favor a los pueblos por favor vamos a denavating ¡vambos! ¡vambos! si ellas callen tien voted vamos a agrar a ganar suerte ¡vamos.. vamos a jugueltos tomamos de ganar! Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Hace falta más de sí o no? ¡Mierda! ¿Cómo puede ser posible que pase eso? Por el momento, lo muchas están tirando. ¿Cómo es posible que Cibrián se le vaya a hacer ese balón? ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡No puede ser posible! ¡Madre! ¡Gracias! 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 Yo creo mucho mejor que yo estoy con la oficina ahorita, mamá. Porque Alianza, porque Alianza cuando... Solo cuando vas perdiendo se ponen las pilas, hermano. ¡No, hombre! Ese error, errorazo del portero, mamá. Si hubiera empezado a jugar así de principio, Alianza no hubiera estado apuro. Ya huevo. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Este mierda! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Quizá peor que ya en Zacate, mamá! Verriéndolo a cero en casa, con unos errores sin descenso... Y el horrorazo que tuvo Stibribe en la porquería, hermano. No, no sé. Qué pasa con Alianza, no? No sé, venimos jugando así desde quiza desde el domingo porque no vamos a ver ya contra... No sé qué es la solución, mira la afición, mira. Todos le recriminan el error de Fibrián y es cierto porque un portero de la categoría de él, en la categoría de equipo como alianza no pueden dar esos errores, en serio. Lo que pasa es que quizás el chamaco está nervioso, por parte. Es la responsabilidad que tiene. El problema es que no le veo cómo puede cambiar esta alianza, no, pues no le veo. Esperemos que Adonai tenga una mejor... Bueno, espero en Dios que esto cambie, en serio, porque no puede ser que estemos jugando así. Tranquilo, hermano, tranquilo, ¿qué vamos a pasar? Cara de perro, se quedó corto ahora. No, se quedó corto y es cara de no sé de qué. Cara de perro es poquito, a decirlo. Tranquilo, hermano, vamos a ganar, vamos a ver. Primer tiempo, 1-0 poniendo por alianza, el partido cuesta arriba. Y pues esperemos que esto cambie. Inicia el segundo tiempo, muchas marcadoras, adverso para los aliancistas, para nuestro equipo. Esperemos que este segundo tiempo pueda ser mejor. Como no te voy a querer, como no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón, alianza yo te quiero, hazte de ese rojo yo me muero. ¡Vamos! 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 ¡Madre, no puede ser! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muchos mayores platenses solo en el suelo están pasando ahorita ¿Qué están haciendo? Perder tiempo es lo que quieren y lo están consiguiendo así ya llevamos los 53 minutos sí, 53 minutos del segundo tiempo y te digo así va a estar, así va a estar se va a cerrar más de lo que estuvo cerrado el primer tiempo hay que aprovechar la hora que tengamos ven y ven y canta conmigo que un amigo vas a encontrar que de la mano de Barra Brava toda la vuelta vamos a dar ven y ven y vamos Camilo de la barra está loca y hoy no podemos perder y entra entra Fito por Camilo por Camilo verdad? por Camilo, por Camilo, viene el killer 22 por Camilo por Camilo por Camilo por Camilo y los y los quebros no podemos perder y hoy no podemos perder y hoy no podemos perder Otra María para jugadores platenses número 28 es la hora de ganar vamos todos para la brava no dejemos dale 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 al bó dale dale al bó dale 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 No, 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 Clavito creo que es. ¿Quién es el que entró? El El Bebo, el Mercado y el Camembert. Nada, nada. Emerson, entró Emerson Mauricio también. Más delantera porque necesitamos los goles ya. Vamos Mauricio. Más delantera porque necesitamos los goles ya. ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? Alianza, yo te quiero, antes de ser rojo yo me muero. Alianza, yo te quiero, antes de ser rojo yo me muero. Para salir campeones hay que poner más huevos, huevos. Dudar la camiseta, tengo que salir primero. Salir primero, vamos. 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 ¡Gracias! 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 No puede ser que estemos pasando por eso. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Nada. Recepcionado. Falta 5 minutos con el agregado. Y alianza no se le ve. Ha tenido sus llegadas pero no son suficientes. No puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Agutando! ¡Gracias! 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 ¡Transvímetro No, no puede ser. Movete, ay, ya se movete. Movete, deja de joder. Que la barra está loca. Y hoy no podemos perder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quonto dieron? 9 minutos. Mucho ha perdido el tiempo platense. Está bien, está bien. Vamos. Movete, ligero. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿Cómo dijo aquel? ¿Cómo dijo aquel? ¡No! Eliminado es en cuarto de final Siendo un Un juego Mediocre Como les digo Desde el partido contra Paz Juego mediocre de alianza No puede ser que seamos los bicampeones Yo creo que eso Se le puede también decriminar al técnico Muchos planteamientos que hizo Inventado Dar resultados como estos La afición Siempre apoyando al equipo Pero estamos indignados Como Chacruz siempre hemos tratado De la manera de De llevarle Todo lo que el equipo hace Hoy ha jugado malísimo No sé qué es lo que pasó Quedamos en cuarto ¿Por qué? ¡No! 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 bueno muchas aquí llegó nuestro nuestra participación en el torneo local espero que todo este camino le haya gustado como se los llevamos a ustedes los que están viendo atrás de la pantalla pues hasta que llegamos ahora lástima así que nos despedimos muchas muchas mayores estoy bien indignado ahorita nos despedimos salud como no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón como no te voy a querer como no te voy a querer como no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón alianza yo te quiero antes de ese rojo yo me muero alianza yo te quiero antes de ese rojo yo me muero alianza yo me muero alianza yo me muero no te voy a querer alianza yo me muero alianza yo me muero